Después del paso del huracán Otis, en cada esquina los ciudadanos empezaron a tirar sus desechos. En la Avenida México, esquina con calle Veladero del Fraccionamiento Cumbres, desde hace meses se generó un punto negro de basura. Los vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades y en esa zona mandaron una patrulla para evitar que tiren basura. Sin embargo, la presencia de los policías no es las 24 horas y aprovechan para tirar los desechos. Los vecinos cooperaron, compraron una lámpara solar para que esa esquina esté alumbrada. Colocaron automóviles y consiguieron una lona para tratar de erradicar ese punto negro. Esperan que las autoridades los sigan apoyando y que los ciudadanos tomen conciencia que ese lugar no es un tiradero de basura. Jairo Méndez en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.